Y amaneciste tú La vida me fue pasando Mientras trajeaba soledad Los ángeles fueron cautos Para hablar, para hablar Soñé con paredes blancas Que desnudaban la verdad Y nunca pude voltear A donde estabas tú Y amaneciste tú Bañándome en tu luz No tengo que decir que me cambió la vida Mi vida estaba en ti Y amaneciste tú Bañándome en tu luz No tengo que decir que fue a primera vista Siempre estabas allí cuando pensé en amor Cuando pensé en amor Hoy soy dueño de tus labios Y me levanto con tu sol Navego con cuatro velas Y un timón Y un timón Y un timón Y un timón Todo bas antiguo Porque meücko con la vida Y amare si este autor